¿Qué mejor para entender la gestión de stock de una tienda online que verlo con un caso práctico? Un caso práctico es lo que nos va a presentar Dani Serrano, programador, formador, especialista en PHP. ¿Me dejo algo? Un poco tonto también. Bueno, pero eso lo ha dicho él, ¿eh? No, pero tonto en el buen sentido. Ah, bueno, vale. De hacer tontismo. ¿Y está grabado? Sí, sí. Está grabado, yo no he sido. Sí, no es la primera vez. Os dejo viendo gestión de stock vía file transfer con Dani Serrano. Disfrutadlo. Gracias. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo está yendo la mañana? Bien. Bien, el tema de networking lo llevamos. ¿Quién ha conocido a alguien nuevo hoy? Hay un 1%. ¿Has conocido a alguien nuevo, tú? Ah, perfecto, 100%. Conseguido. Qué susto, ¿no? Vale, perfecto, 100%. Lo que yo os voy a contar es precisamente un caso práctico, un caso real que llevamos a cabo hace poquito. Pero quiero que lo desglosemos, que lo veamos en tres puntos, en tres pasos súper sencillos. Primero, ¿cuál es el problema? Vamos a plantear el problema que nos encontramos. Después, vamos a pensar y a plantear una solución a este problema, pero a nivel teórico todavía no estamos haciendo nada, no hemos tocado nada, ni un ordenador hemos tocado. Y después, como tercer punto, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esa implementación de esa solución a la que hemos llegado. Pero, fijaos, los dos puntos que me parecen más importantes y que yo quiero destacar son el primero y el segundo. Entender el problema y entender una solución. Después, la implementación, puede haber varias maneras de hacerlo, puedes tú aprender, una vez que sabes lo que quieres hacer, puedes tú aprender a hacerlo o incluso puedes buscar a alguien, a un profesional que sepa hacerlo y te lo haga. Entonces, vamos a poner, vamos a hacer mucho hincapié en los dos primeros puntos y el tercero, si llegamos, genial, y si no, pues para después del recreo. Venga, pues vamos a hablar sobre el problema. Me encuentro un cliente que me dice, Dani, necesito una tienda online, pero ya tengo varias tiendas físicas, da igual donde estén, no importa, y necesito tener todo el stock sincronizado, tanto de la tienda online como de mis tiendas físicas. Y ahora mismo ya estoy funcionando, ya estoy trabajando con un sistema X, da igual, no importa, que me lleva la gestión, la sincronización de todas las tiendas físicas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear esta tienda, en este caso WordPress y WooCommerce, pero tampoco sería importante, y lo que vamos a hacer es crear esta nueva sincronización, esta comunicación entre el sistema X y nuestra tienda online. Vale, si lo llevamos a un esquema, si lo llevamos a algo gráfico, sería algo así, ¿vale? Repito lo mismo. Un sistema X, donde ya se están sincronizando los stocks de varias tiendas físicas, y ahora nosotros, con un WordPress, con un WooCommerce, vamos a crear una tienda, y lo que necesitamos es justo trabajar aquí, en estas líneas de aquí, en esta comunicación. Y ya vemos que va a tener que ser bidireccional. Nosotros vamos a tener que enviar información, y a nosotros nos van a enviar también información. Así es como vamos a controlar la gestión del stock, ¿vale? Este sería el problema. Vale, vamos a pensar en la solución. Mi primera pregunta, ¿vale? ¿Cómo hago yo esta comunicación? ¿Cómo funciona este sistema? Yo sé, por experiencia, cómo funciona WordPress, pero no sé el sistema X, no sé cómo funciona. Y la respuesta es, funciona a través de transferencia de ficheros. Podría ser API, podría ser un montón de sistemas. En este caso es a través del sistema de ficheros. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esto? El sistema X me va a enviar a mi sistema un fichero, que aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, ventas, perdón, stocks, donde me va a informar de los productos, de los artículos que yo tengo, qué cantidad hay en stock, pero de todo el global completo, ¿vale? Y yo le voy a tener que informar a este sistema, oye, yo he vendido de este artículo 5, por ejemplo. Entonces, él aglutina toda esa información y a todas las tiendas, ya sea física u online, nos va a enviar otra vez ese ficherito con la actualización. Porque igual que yo vendo 5 unidades del producto 1, la tienda física puede haber vendido otras 8. Entonces, mi stock ya no está del todo bien, ¿vale? Este es el problema. Entonces, si venimos otra vez al esquema que teníamos preparado antes, nos vamos a centrar únicamente en esta parte de aquí, ¿vale? En este recuadro que pinto yo aquí sería esta comunicación, es donde nosotros vamos a trabajar, porque es donde realmente tenemos poder de acción. En el resto, no, ¿vale? Seguimos con el esquema. Lo hacemos ya un pelín, con un pelín más de detalle. Esto es lo que vamos a necesitar. Por arriba, vemos que hay la comunicación que viene desde el sistema X hasta nuestra tienda. Este fichero que vamos a llamar stock, donde vamos a tener esta información. Ahora, luego veremos un poquito más sobre este fichero. Y aquí lo importante, fijaros, he puesto el relojito. Es importante, porque no es que lo vayamos a recibir una vez o dos veces o una vez a la semana. Lo vamos a recibir cada X tiempo. Una hora, cinco minutos, un minuto, lo que sea. Cada X tiempo va a ser algo recurrente, ¿vale? Y pasa exactamente lo mismo con nuestras ventas. Yo me tengo que adaptar a cómo funcionen ellos, pero yo les tengo que enviar cada X tiempo, da igual, un minuto, cinco, diez, no. Tengo que informarles, he vendido tanto de tanto, ¿vale? Entonces, quedaros con este escama en la cabeza, porque esta es la solución que nosotros queremos implementar, ¿vale? Entonces, estos dos puntos, el problema y la solución, consiste en WordPress, que es donde yo puedo trabajar, como decía antes. Entonces, tengo que ser capaz de importar un fichero stock que me están enviando ellos y yo ser capaz de exportar este otro fichero, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Ya está, ya hemos terminado. ¿Todo entendido? Si hay alguna duda, si queréis matizar algo, esto es lo importante. Estos dos primeros puntos son los importantes. Problema, entender el problema, planteamos solución y en este caso entendemos esta solución particular. ¿Todo ok? ¿Sí? Otro 100%. Perfecto. Lo tenemos. Venga, pues ahora sí. Vamos a ver cómo se implementó esta solución, ¿vale? Quedaros con este esquema que tenemos aquí abajo, quedaros con esta rueda, ¿no?, que tenemos que hacer. Venga, pues vamos a ir punto por punto. Sistema X. Me tiene que decir cuál es la estructura de ficheros que me va a mandar. Esto, si no habéis trabajado antes con ello, os podéis imaginar como una tabla, ¿no? Pues artículo, cantidad, precio, título, descripción, tal. Imaginaros una tabla, pues con un montón de artículos. Y ya está. Del sistema X sí que necesito algún detalle más, pero lo importante es esto. Y en mi WordPress, en mi sistema, yo necesito exportar un fichero. Vale, pues aquí me adelanto un pelín y os digo que lo vamos a hacer con un plugin que se llama WP All Export. ¿Necesito importar un fichero? Pues también, me adelanto. Voy a utilizar un plugin que se llama WP All Import. Y por último, que aquí es donde está un poquito más de chicha, tengo que programar las acciones anteriores, pero programar de tiempo, programar de recurrencia, no programar de codificar, ¿vale? Programar de que se ejecute las veces cada X tiempo que yo quiera. Entonces, para esto, vamos a utilizar el plugin WP Control y aquí sí que un pelín de código a medida, pero no os vayáis porque es una tontería y lo vamos a ver súper sencillo, ¿vale? Los que ya sabéis, ya sabéis y los que no, no os preocupéis porque es solo una diapositiva, así que no pasa nada. Vale, entonces, tenemos esto en la cabeza. Necesito estructura de ficheros, necesito ser capaz de exportar, necesito ser capaz de importar y además necesito ser capaz de hacerlo cada X tiempo sin morir yo en el intento dándole al click como Homer con el pajarito. ¿Sabéis lo que os digo? Ahí hay que sobrevivir también. Entonces, vamos a programar. Vamos a, en inglés sería esquedulizar, ¿vale? El schedule, esta sería la palabra. Vale, venga, pues, vamos a ver lo que os decía. Primero, la estructura de ficheros. Fijaros, a la izquierda tenemos las ventas. Esto es el fichero que yo tengo que enviar al sistema X. Podéis fijaros en todos los, podéis fijaros en todos los puntos, en todos los campos, perdón, pero los interesantes son estos, artículo y unidades. ¿Qué artículo he vendido y cuántas unidades de este artículo he vendido? ¿Vale? Estos son los importantes. Y si nos vamos al lado derecho, tenemos el fichero stock, que recordad que es el que yo recibo, es el que me manda a mí el sistema. Y aquí de nuevo tenemos algunos campos, pero lo importante es el artículo y el stock. Porque volviendo al caso de antes, imaginad que yo tengo 10 de algo. Yo vendo 2, le envío la información, pero a la vuelta no me dice que hay 8, me dice que quedan 3, porque ha habido otras ventas en las tiendas. ¿Vale? Ese es el tema al que queremos llegar. Vale, entonces, repito muy rápido. De estos 2 ficheros nos interesa el artículo y la cantidad de unidades que yo vendo y recibir el artículo y la cantidad de stock que queda. El resto de campos, bueno, pues son necesarios para trabajar, para verlo de forma conjunta, pero estrictamente para lo que queremos hacer nosotros, estos son los importantes. Pero necesito todos, ¿vale? Venga, pues ya tenemos la estructura. De momento todo en la cabeza, ¿eh? Todavía no hemos hecho nada. Fijaros que es un Excel, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar con la implementación real, digamos, y vamos a utilizar el plugin WP All Import. Fijaos que los dos se llaman prácticamente igual, WP All Import, WP All Export. Son de los mismos creadores, perfectamente podrían ser el mismo plugin, pero han decidido separarlo. Bueno, tiene su sentido, pero podríamos pensar que es el mismo plugin, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de WordPress, instalamos este plugin y aquí veis que ya tenemos una sección nueva donde podemos hacer cosas nuevas. Aquí lo he reducido en una diapositiva, pero serían dos o tres al final, pero esta es la importante. Fijaos, allí a la derecha, en el bloque rojo, yo tengo todos los campos de mi sistema, de mi WordPress, de mi WooCommerce, en este caso. Y en el centro tengo el fichero que yo quiero construir, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿vale? Esos dos ficheros. Las líneas, las columnas que hemos visto en la diapositiva anterior sería esto que tenemos aquí en el centro, ¿vale? Entonces, no solo me deja construir este fichero, no solo me deja importar o exportar este fichero de una forma sencilla, sino que deja hacer otro montón de cosas más que no me voy a parar, pero sí que quiero destacar una. Fijaos, os lo leo yo porque puede ser que no se lea bien. Aquí a la derecha tenemos cantidad. Sin embargo, yo tengo unidades. ¿Por qué? Porque la especificación técnica del fichero del sistema X me pedía unidades, no cantidad. Entonces, súper fácil. Arrastro, pam, le doy doble clic o algo así, cambio el nombre y ya está. Esto, si me pongo a hacerlo a código, es un jaleo. Así de sencillo. Y el mismo ejemplo sería para, aquí tengo SKU, pues en mi especificación tenía que ser artículo, no tenía que ser SKU. Perfecto, ya lo tengo. Se pueden hacer barbaridades con este plugin, pero con esto de momento nos vale. Entonces, bueno, termino el proceso, que ya os digo, súper sencillo, y tendría que hacerlo también para el otro fichero. Aquí solo estoy poniendo uno, tendríamos que hacerlo también para el otro fichero, ¿vale? Venga, pues ahora vamos. Este sería el fichero que yo acabo de generar gracias a esto que acabamos de ver en la diapositiva anterior. De nuevo, he puesto todos los campos, pero me quedo con los importantes que los tenemos aquí. Artículo y unidades. Del artículo tal he vendido dos, del artículo tal he vendido dos y del artículo tal he vendido uno. Bueno, esta es la información que necesita el sistema X de mi tienda. El resto, la dirección tal, no sé qué, bueno, pues lo necesitan para otras cosas, pero no para el stock, ¿vale? Vale, perfecto, pues ya tengo el fichero. Ahora mismo lo que tengo en este momento en mi WordPress es una funcionalidad nueva con un botoncito donde yo llego, doy al botón y saca este fichero. ¿Cuál es el problema de momento? Que tengo que ir yo con el ratoncito a darle el click. Entonces, si te dicen, oye, que esto tiene que salir cada cinco minutos, pues ya tienes la jornada hecha, ¿no? Si le tienes que dar cada cinco minutos, dices, bueno, pues tráeme agua y listo. ¿Vale? Cómo hacer lo que se ejecute de forma recurrente, cómo automatizarlo, ¿vale? Entonces, esto se divide en dos. Por un lado, programar de tema reloj, de tema horario, programar una función que se ejecute cada X tiempo y después codificar, ahora sí, el código, codificar esta función, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver ahora. Venga, pues primero, ya adelantábamos antes, voy a utilizar el plugin que se llama WP Control, ¿vale? Lo instalo y nuevamente, cositas nuevas para hacer cosas difíciles fácil, ¿vale? La magia del WordPress, bueno, la magia de la programación en general. Vale, no me lío. Bueno, instalamos el nuevo plugin y aquí lo que estamos haciendo es declarar una nueva función, que yo le pongo el nombre que a mí me da la gana. Digo, ¿cuándo quiero que se haga la primera ejecución? Pero esta es la importante. ¿Cada cuánto tiempo quiero que se repita esta ejecución? ¿Vale? Esta es la realmente importante. Venga, pues cada hora. Venga, pues cada hora. El tiempo que necesitemos, ¿vale? Podemos configurarlo como queramos. Ya tengo el tema de hora. Ahora voy a programar, a codificar la función. Este es un detalle, pero fijaros que este nombre, aunque me lo puedo inventar, es importante, ¿vale? Os leo. Export Orders File Cron. Venga, pues ahora voy a un cachito de código a crear esta función. Antes de hacer esto, esta función tendrá que ejecutar algo. ¿Qué va a ser? Va a simular este clic que yo estaba haciendo. Gracias al plugin que he utilizado, el WP All Import o Export, cualquiera de los dos, tengo esta opción que, si os fijáis, arriba pone Scheduling Options. ¿Vale? Pues llego a esta opción una vez que ya he hecho el paso anterior que veíamos de las flechitas y me da estas opciones. Programación manual y me da dos URLs. Realmente me da cuatro. Si vosotros os metéis a tal, hay cuatro, pero las importantes son estas dos. Entonces, vamos a quedarnos con que el propio plugin, cuando yo ya he creado una exportación o una importación, me da una URL y otra URL. La primera, trigger, lanzador, ejecutador, quiero que empieces la acción, ¿vale? La segunda, processing, es como un check. Quiero ver cómo está esta acción. ¿Ha terminado? ¿No ha terminado? ¿Ha fallado? ¿Cuánto le quedan? ¿Cinco minutos? Lo que sea, ¿no? Entonces, aunque hay cuatro, nos quedamos con estas dos. Y ahora sí tenemos que ir a algún sitio del código, puede ser el functions, cuidado con esto, puede ser un plugin, donde vosotros queráis crear código, vamos a crear esto. Fijaros porque parece mucho, pero no es nada. Ahora os lo simplifico. En realidad son dos acciones. La primera, fijaos que me salto una, ahora vuelvo. La primera, trigger, estoy ejecutando la URL de la diapositiva anterior que se llamaba trigger. Aquí lo tenemos al final, no sé si lo leáis bien, pero hay trigger. ¿Qué pasa? Que por cómo funciona este plugin, a mí me obliga a ejecutar un trigger y un processing. No puedo ejecutar dos triggers seguidos. Entonces, yo lo que hago es ejecuto un trigger, ejecuto un processing. ¿Qué pasa? Que la vida es caprichosa y puede ser que en algún momento esto no funcione bien. Entonces, por curarme en salud, lo que hago en la primera línea es ejecutar un processing. Entonces, realmente la primera línea me sobra, pero no. Ahí está bien. Y la última, última que yo tengo aquí es simplemente porque envío un correo a modo notificación, pero esto es cosa de, porque yo quiero que funcione así. No es esencialmente de lo que estamos haciendo. Entonces, si lo reducimos, serían dos líneas, el trigger y el processing. Este sería el código, perdonadme, y el nombre de la función, export order file function. Eso era importante. Ya está, este es el único código que íbamos a ver. Entonces, ahora sí, ahora sí que tenemos ya implementado, nos falta hacerlo por la otra, hemos hecho, ¿cuál hemos hecho? La de ventas, nos faltaría hacer la de stock también, tenemos que repetir el proceso otra vez, pero ya tendríamos esto conseguido. Un sistema que tenía una especificación de ficheros que a mí me pedía cada hora, vamos a poner, que le envíe un fichero y que reciba otro fichero. ¿Vale? Listo, solucionado. No tenemos que hacer nada más, simplemente probar que funciona bien, etcétera, ¿no? No simplemente esto. Tendremos que comprobar que está todo bien, pero ya está. Esto es la solución, ¿vale? Y si seguimos ya por terminar de completar el esquema un pelín más, por detallarlo un pelín más, esto es lo que hemos hecho, ¿vale? La creación de los dos archivos ha sido con el plugin wp-all-import y wp-all-export, son dos, ¿vale? Después con el plugin wp-control hemos dicho cada cuánto tiempo quiero que se ejecute la acción que he creado con este plugin. Y luego nuestro pequeñito código lo que hace es hacer que esto sea posible, ¿no? El vincular una programación a qué acción particular quiero que haga, ¿vale? Ya está. Vamos a ver. Ya está. ¿Cómo os habéis quedado? Simplemente. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías sustituir el código que has escrito por crear Chrome directamente sobre el servidor? Sí. Podrías, el trigger y el processing, ¿te lo podrías llevar a un Chrome del servidor? Claro. Sí, sí, sin ningún problema. ¿Te ahorras el instalar el plugin? Sí, 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 perfecto. Acordaros que si queréis hacer preguntas, os pasamos el micro para que todos os oigan. Dani, como es muy veterano ya, pues ya se ha lanzado a la piscina. Perdón. No, no, que perdonad. Estamos en familia. ¿Más preguntas? Me da que estáis pensando que queréis ya... Lo único, ¿no? ¿No tiene un desfase? ¿Al ser, o sea, que se ejecuta cada hora? ¿No? O sea, va a tener un desfase de stock ahí, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Reduciendo el tiempo. Reduciendo el tiempo. Sí, pero claro, si el servidor está ejecutando todo el rato, o sea, va a consumir muchos recursos del servidor también, ¿no? No, no, pero se ejecuta una vez cada hora. Eso tiene un tiempo también, o sea, pasar el archivo ese tarda a lo mejor siempre un minuto, depende del escopo. Y luego depende del archivo, si te vienen 5.000 líneas o 50.000 líneas, claro, claro. Yo lo utilizo mucho, le utilizo bastante ese plugin, claro, y claro, estoy viendo, no sé, que a lo mejor puede tener ahí, o sea, que al final vas a tener fallos de stock por tiempo. Claro, tienes el margen de una hora, que claro, puede ser que a ti te manden a las 10, te mandan la información de que quedan 5 y la tienda no sé cuál vende esas 5. Ahí ya está la gestión del negocio, de cómo distribuye el, oye, que quedan 5, hay que reponer, digamos, y también el cada cuánto tiempo queremos ejecutar esto. Esto es, digamos, una conversación entre el dueño del negocio y del sistema X, que hay que reducir y ejecutarlo cada más veces. Claro, ejecutarlo cada menos tiempo. También piensa que si lo ejecutas cada más veces, madre mía, si lo ejecutas cada menos tiempo, el fichero que te va a venir va a ser menor, porque, por ejemplo, cuando no hay actualizaciones, pues no me envíes el cambio. Entonces, bueno, sí, hay un periodo de tiempo inevitable que no vas a estar 100% sincronizado, pero, por ejemplo, también, yo esto lo tengo programado para que me coja solamente los pedidos completados, no los pedidos, imagínate, tú abres un pedido, tienes el carrito abierto y te tiras ahí 5 minutos, por el motivo que sea, yo no puedo decirle al sistema que esos 3 artículos que tú tienes en el carrito se han vendido, porque no se han vendido. Claro, pero, por ejemplo, a lo mejor en las tiendas tienen mucho volumen de ventas, una de las tiendas o todas las tiendas y tal, y a lo mejor ahí se le ha acabado el resto de cierto producto. Claro, y entonces no, ¿sabes? A lo mejor no avisa al WooCommerce y WooCommerce, claro, entonces lo vende y luego puede haber fallos de stock. Claro. Pues bueno, todo se suficienta. No, no, siempre hay un margen de tiempo que tienes. Sí, sí, claro, es normal. O lo ejecutas cada segundo o si no. O sea, un caso más o menos parecido, porque una de las tiendas que tengo, pues, igual, tenemos tiendas físicas y, claro, pues teníamos ahí movidas y tal, y bueno, al final lo tuvimos que hacer con otro programa externo porque igual nos daba bastante quemadero de cabeza todo eso, pero bueno. Claro, también ahora sucede que con el tema APIs se hace mucho más fácil, más rápido, lo único que hay, este sistema, el file transfer, es antiguo, digamos, pero sigue estando... No, no, sigue estando, vamos, yo lo utilizo bastante para otro tipo de... Claro, y a lo mejor en tiendas y tal, bueno, como está todo muy actualizado, cada vez es más fácil actualizar Wordpress y otros sistemas, o tenemos Zapier, o tenemos un montón de cosas que hemos visto, pero en cosas tipo bancos, para tema transacciones, movimientos, tal, funciona muchísimo el tema de file y el concepto es el mismo. Sí, sí, vamos a ver, para mí importadores y exportadores es el mejor. O sea, que eso, bueno, muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Jesús. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenemos foto ahora, ¿no? Efectivamente, si no queréis hacer ninguna pregunta más... No os vayáis, dadme un...